Gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí con un nuevo vídeo de OneBlock. Bueno, de OneBlock. Un vídeo OneBlock, ¿no? Tengo que comentar que ha pasado algo en el mundo. Los que hayáis estado pendientes en Discord y YouTube, ya lo sabréis, porque se lo han anunciado por allí. Pero, para los que no he inicio a hacer este vídeo, habéis grabado 10 minutos o algo así del episodio 12. Para que no lo sepa, estaba haciendo una granja de mobs y había grabado un poco de dilapse, la introducción y tal, ¿no? Y yo voy a contar lo que ha pasado. ¿Qué hace esto? ¿Por qué está ese mote ahí? ¿Qué pasa con OneBlock? Bueno, para quien no lo sepa lo que ha pasado. Anoche, sin darme cuenta, eliminé el archivo de OneBlock, el del mundo. Yo estuve haciendo limpieza de mundos de diseños o de sellas que nunca me han salido y tal. Los mundos basura. Y en uno de esos, descuidadamente, eliminé el archivo de OneBlock, pensando que era el de OneBlock antiguo, el mío, el personal. Este, como no sé, lo había grabado un vídeo, tengo en privado hace ocho meses, veía enseñando el personal, pensaba que era ese, porque tenía un OneBlock. OneBlock en el título y otro OneBlock con dos Os. Y yo eliminé el de las dos Os, pensando que ese era el antiguo, que la había cambiado para no confundirme, ¿no? Bueno, perdón, al revés, borré el de OneBlock solo y me dejé el de las dos Os, ¿no? Y a poca hora digo, bueno, voy a meterme a jugar OneBlock. Y me meto y era el mundo antiguo, ¿vale? Mi OneBlock personal. Claro, en ese momento, pues, me di cuenta de lo que había pasado. Que no había eliminado el personal, había eliminado el de la serie. ¿Qué pasaba? Como lo había eliminado del mismo Minecraft, y además, había vacío de la papelera, no había manera de salvarle el mundo. Probé con backups, probé con saves que tenía, pero el más cercano era de marzo. ¿Qué pasa? Que después de marzo, prácticamente, marzo-febrero, bueno, enero y marzo, más o menos, fueron meses que hice todo. Todo lo que está en la serie lo hice esos meses. Los primeros ocho vídeos, apenas avancé, apenas avancé en el mundo. Entonces, perdí prácticamente todo. Si yo empiezo a jugar desde el save otra vez, pierdo todo. Y no, la verdad que no estoy dispuesto, porque me conozco. Y sé que si yo me voy a jugar en el save, mañana ya estoy cansado. Porque me acordaré de los que he perdido, ¿no? Bueno, entonces, OneBlock va a acabar. Este será el último episodio, bueno, en verdad fue el anterior, porque esto no pertenece a OneBlock. Pero, para mí sería muy fácil decir, mira, se le ha pasado algo al mundo o tal, pero voy a admitirlo, voy a borrarlo sin darme cuenta. Ha sido un fallo mío, no ha sido un fallo mío, lo borré sin darme cuenta, pensando que era el personal. Y claro, cuando me meto y veo el personal, que es el que estoy jugando, digo, hostia, que cojones. Que he borrado el de la serie. Diréis, bueno, pues, crea otro. Tranquilos, que seguramente el año que viene, a principios de año, inicie otro OneBlock. Estoy seguro de eso, porque es una modalidad del juego, es un modo de juego que me mola, me gusta mucho. Tengo muchas ideas que no pienso perder. Las tengo apuntadas para cuando me crea otro OneBlock, grabarlo. Sé que diréis, bueno, qué pena, ¿no?, perder el mundo. Pero la verdad es que sí, al fin y al cabo llevamos ya casi un año con la serie. Creo que la empecé en noviembre o en septiembre, no, creo que fue, bueno, no me acuerdo, creo que fue en noviembre. O sea, empecé, ya va ya casi un año de mundo, ¿sabes?, casi un año de mi vida jugando ese mundo. Que se pierda por esa tontería, pues claro, no hace gracia, pero en fin y al cabo es lo que hay. Cada cosa tiene su fin, puede ser mejor o puede ser peor. En este caso, pues ha sido de la peor manera, yo creo, ¿no? Que se elimine tu archivo de mundo no es gracioso. Y me ha encontrado bastante tiempo jugando. Si dices que me pasa cuando llevo un mes, pues ya está. Pero casi un año me molesta bastante. Así que, los 10 minutos de vídeo no los voy a subir. Porque, ¿para qué? ¿Para qué subir esos 10 minutos? Si, lo que digo, eran 10 minutos de la introducción y un poco de telapase de la granja de mobs. ¿Para qué subir esos 10 minutos si el mundo ya ha acabado, no? Seguro número de más. Esto es el vídeo. Seguro que os dará pena. Estoy seguro que os dará más pena que a mí cerrar la serie. Porque, bueno, al fin y al cabo, vale. Yo lo juego. Pero vosotros sois los que veis la serie. Los 3 meses, los 6 meses de inactividad de la serie. Vosotros sois los que he vivido la inactividad. Yo estoy jugando. Vosotros no habéis visto la serie. Entonces, lo que le va a molestar de verdad es a vosotros. Estoy seguro. Así que, nada. Disculpad por haberlo enviado sin querer. La verdad es que no quería que pasara, pero bueno. Yo, de hecho, he escrito un final para el mundo dentro de años y años. Porque yo tenía un montón de ideas. Tenía como dos decenas de ideas. De episodios o de proyectos para el mundo. Pero bueno, esto ya será en un futuro. En un nuevo OneBlock. Lo que sé que te aseguro es que cuando me inicio el nuevo OneBlock. Lo haré bestia. O sea, lo haré bestia, pero a nivel hardcore. O sea, tengo ganas de empezarlo. Pero bueno, ya este año no creo que llegue. Porque estoy bastante ocupado. Pero bueno. Menos o más. Espero que os haya molado los 11 episodios. En un año he subido 3 vídeos. Pues sí. En un año he subido 3 vídeos. Pero bueno. Porque se ha molado. Y luego lo siento. Siento ver... Siento que la serie acabe de esta manera. Que no tengo un despido bien. Pero bueno. Tampoco se puede hacer gran cosa. ¿Tampoco se puede hacer gran cosa. Gracias.